Planeta Sketch Olivia, ¿dónde está mi batería? Ni idea Peces peleadores japoneses Oye, Robby, despierta ¿Qué sucede? Tenemos un nuevo vecino ¿Un nuevo vecino, dicen? ¿Qué clase de vecino? Un pequeño caracol Es muy lindo ¿Caracol? Dijiste caracol Más vale que no cause ningún problema Espera, Robby, ya le está Sal de tu caparazón Pero él está Soy un glorioso pez peleador japonés Muestra la cara, molusco Te encontraré Estés donde estés No le temo a los caracoles ¿Dónde está? Ahí ¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Ayúdenme! ¡Quítenmelo! ¿Estás bien, amigo? Buen paseo Nunca había ido tan rápido Las noticias de Planeta Sketch Aquí están los titulares Conmigo, Saliván Y conmigo, Mike Hoy Un nuevo reporte asegura que los pandas Los lobos, las águilas y los pingüinos Están entre el número cada vez mayor De animales escapados que han sido vistos en el país Visiones aún más inusuales Incluyen una niña de seis años Que no se vestía de rosado Y una niña de diez años Que no chilla Pero lo más extraño que se haya visto Fue un niño que de hecho Se tomó la molestia De cambiar los calzoncillos En los últimos cinco años ¿No es cierto, Mike? Sí, Sally Regresó a la tienda Y los cambió por un reproductor estéreo Ahora no tiene que escuchar A las niñas Haciéndole las mismas preguntas aburridas ¿Qué quieres decir Con las mismas preguntas aburridas? Buenas noches Dije ¿Qué quieres decir con las mismas preguntas aburridas? Dije ¿Qué quieres decir con las mismas preguntas aburridas? Nosotros no fuimos El pastel se fue No dejó Y punto Tengo chocolate por todo el rastro Un rastro de migas conducía a mi puerta Debes creerme No tengo respuesta Nosotros no fuimos Un vaso se rompió ese día Se ha roto Y ellos me interrogan como policías Solo porque la bola me viste patear No quiere decir que me debas culpar Nosotros no fuimos Nunca dije que fuera un santo Siempre me acusan de tanto en tanto Esta pintura alguien derramó Pero no implica que haya sido yo Nosotros no fuimos Así fuimos El pasado martes se cumplieron 60 millones de años De la desaparición de los dinosaurios Hubo muchas razones para eso Esta es una de ellas Al número 4727,7 Música Ah, 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 ah. Es un caso fascinante, Dr. Inosaurio. Bien, le eché un vistazo a su paciente y luce muy gustosa. ¿Gustosa? Quiero decir que tiene problemas con el gusto. Ella es una receta perfecta con todos los ingredientes. Es muy comestible y apetitosa también y ha recibido la mejor atención médica, sí, claro. Interesante, Dr. Inosaurio. Creo que podría estar intoxicada. ¿Intoxicada? Oh, cielos, qué mala suerte. Bueno, está fuera del menú de esta noche. ¿Qué? Mejor olvídelo. Gracias por su ayuda, Dr. Inosaurio. Yo seguiré desde aquí. Qué mala suerte. No lo veo contento, doctor. ¿Le ha sucedido algo? No, nada serio. Solo que mi cena sea ruino. ¿Quién sigue mesera? Eh, eh, enfermera. ¿Oh? Ah, adoro la gravedad cero. Yo también, capitán. Muy bien. Será mejor que volvamos a trabajar. Estamos atorados. No tenemos nada de qué sujetarlos para volver al suelo. Tengo una idea, capitán. Lo logré, capitán. Bueno, es propulsión, Jake, pero no como la conocemos. No fue suficiente, capitán. Ahora escucha con cuidado. Hoy es el día en que nos convertimos en ponis de polo completamente preparados. Si lo hacemos bien, quizás nos pidan que ingresemos al club de polo. Imagina eso. Es un sueño hecho realidad para mí, Horacio. Yo tuve un sueño una vez, tía. Iba a una escuela de ponis. Era el último de la clase. ¡Aterrador! Ah, ese no fue un sueño, Horacio. Ah, cierto. Bueno, ¿recuerdas lo que tienes que hacer? Ah, no. Polo, Horacio. Dos equipos corren sobre ponis persiguiendo la pelotita para poder pegarle con un mazo y anotar un gol. ¡Cielos, tía! ¡Qué divertido! Oye tú, Pony, ven que quiero montarte. Cuidado, tía. Nos golpeará con su martillo gigante. Ese es tu jinete con su mazo de polo. Los martillos duelen. No me gustan los martillos, tía. Ahora no, por amor al cielo. No te preocupes, tía. Yo te salvaré. Horacio, no te atrevas. ¡Gol! Oh, Horacio. La ardilla de servilleta está en el supermercado. Ella piensa que los carritos son muy divertidos. Ella piensa que comprar comida es muy divertido. Pero también piensa que el jugo derramado en el pasillo tres no es nada divertido. Aburrida, 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 aburrida. ¿Qué pasa, computadora? Estoy aburrida, aburrida de estar pegada a la pared y aburrida de nunca poder explorar verdaderamente ninguno de los planetas que visitamos. Vamos, te traemos historias interesantes. No es lo mismo. Y traemos fotos y fascinantes muestras de rocas para que las analices. ¿Muestras de rocas? Ya me daba tú. Quiero correr y saltar y brincar como lo hacen ustedes dos. Yo no salto. Y yo no brinco. ¡Quiero ser libre! Tengo una idea. En el próximo planeta, ¿qué tal si te conecto a una batería y te llevo con nosotros? ¿No harías eso? Si te hace feliz. ¡Oh, sí! Aquí vamos, capitán. Llevaré la nave y usted prepare la batería para la computadora. Aproximándonos al planeta Miedo y su raza de aterradores vampiros come computadoras. Pensándolo bien, ¿no creen que sería más prudente si uno de nosotros permaneciera aquí cuidando la nave? ¿Alguien temerario que sepa pelear? 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 ¡Karate! Está bien, computadora. Quédate aquí. ¡Karate! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!